Tenemos ahora el tema de fibrosis quística. Para la definición tenemos una serie de ítems que nos van a hacer sospechar en la enfermedad y reconocerla. Bueno, esta es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva, que es mucho más frecuente en raza blanca que en nuestra raza, por eso aquí hay poco. Eso no quiere decir que no haya, pero la raza blanca es mucho más frecuente. Entonces, el gen de la fibrosis quística, o sea, el gen anormal, se encuentra en el cromosoma 7, en el brazo largo, o sea, es un gen único, es un gen anormal, que por ser único y por encontrarse en una sola ubicación, es una de las patologías que probablemente con terapia genética se van a resolver en forma más rápida. Bueno, todo gen regula la síntesis de una proteína. Este gen regula la síntesis de una proteína cuando está normal, de una proteína que se llama proteína reguladora de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística. Bueno, es un nombre un poco largo, pero que esta proteína que hace regular el pasaje de un lado a otro de la membrana, por eso dice conductancia transmembrana de electrolitos, de cloro y sodio sobre todo. Entonces, este gen, cuando está anormal, hay una disregulación de esta conductancia, de este pasaje de cloro y sodio a través de la membrana de las células. No solo afecta al pulmón, afecta a todas las células del organismo. Ahora, debido a que esta patología genética tiene como 800 mutaciones, entonces, algunas de estas patologías se acompañan de un cuadro fenotípico leve, o sea, de un cuadro clínico leve y otras son muy severas. Depende del tipo de mutación, ¿no? Hay mutaciones que están asociadas a cuadros clínicos severos y otras a cuadros clínicos leves. De hecho, antes solo se conocían los cuadros muy severos, no se sabía, hace algún tiempo, hace 30, 40 años, no se sabía que habían cuadros leves, ¿no? En la medida en que ha avanzado la genética y se han descubierto las mutaciones que hay de este gen, se han descubierto que hay cuadros leves que llegan hasta adultos, y todavía en adultos recién se hace el diagnóstico, ¿no? Antes se pensaba que esta patología era una patología solo de niños y que la mayoría se moría entre los 15 y los 20 años de edad, no pasaba más. Ahora no, ahora hay muchos cuadros en adultos que llegan adultos porque hay cuadros leves de fibrosis quística, ¿no? En cuanto a la definición, la fibrosis quística, recalquemos que la fibrosis quística no es una enfermedad exclusiva de diagnóstico de la edad pediátrica, sino también es una enfermedad adulta y esto se debe, como le digo, a que hay mutaciones que dan cuadros clínicos leves. Sospecha clínica. ¿Cuándo sospecho de fibrosis quística? Cuando encuentro bronquictasias difusas de etiología no conocida, cuando estas bronquictasias se colonizan rápidamente por pseudomona o estafilococo aureus, cuando tengo neumonías a repetición de causa desconocida, cuando tengo un paciente que pueda tener aspergilosis broncopulmonar alérgica, cuando tengo sinusitis crónica con poliposis nasal, cuando hay asociado pancreatitis recurrente y cuando hay ausencia bilateral de conductos diferentes. Todo esto hace la sospecha clínica de lo que se llama fibrosis quística. Entonces, ¿qué pruebas de diagnóstico tengo? Tengo tres pruebas de diagnóstico. La prueba del sudor, que es la clásica antigua prueba que existía, que es engorrosa, que se hace con pilocarpina, que es una técnica que hay que tener mucha disciplina para llevar a cabo paso a paso, etc. Y que acá en nuestro medio solo se hacía en el Instituto Nacional del Niño, pero ahora ya hay estudio genético, ¿no? En nuestro medio ya hay algunos, no todas las mutaciones, pero algunas, las más frecuentes, dos o tres, ya se están haciendo en nuestro medio. Y hay un estudio de diferencia de potencial de nasal transepitelial que se hace también para confirmar el diagnóstico. Ahora vamos a ver un algoritmo de diagnóstico. Bueno, ¿el diagnóstico en qué se basa? El diagnóstico de fibrosis quística se basa en la presencia de al menos, acá está, al menos un criterio fenotípico y un criterio de laboratorio que indique una disfunción de la proteína reguladora transmembrana de la fibrosis quística, ¿no? Proteína de la reguladora de la conductancia transmembrana de fibrosis quística. ¿Qué cosa es un criterio fenotípico y un criterio de laboratorio? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Los criterios fenotípicos, al menos uno de ellos, ¿cuáles son manifestaciones respiratorias compatibles? O sea, bronquietasias, infecciones a repetición, neumonías a repetición, manifestaciones digestivas compatibles, mala absorción de nutrientes, alteraciones enzimáticas del páncreas, etc. Historia familiar de fibrosis quística, hermano, primo, etc., primo hermano. Ausencia bilateral de conducto deferente y estudio prenatal positivo, ¿no? Entonces, estudio prenatal sobre todo si hay elevación de la tripsinemia, ¿no? Entonces, estas son algunas de estas manifestaciones fenotípicas sumadas a algunos de estos criterios de laboratorio que nos den idea de que hay disfunción de esta proteína reguladora de la conductancia transmembrana, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos criterios? El test de sudor, uno de estos puede ser, ¿no? Test de sudor positivo, o sea que de más de 60.000 equivalentes de cloro por litro, ¿no? En el sudor, es un test positivo de sudor, identificación de al menos dos mutaciones genéticas de fibrosis quística, ese es por el test genético, y diferencias de potenciales bioeléctricos nasales anormales, ¿no? Entonces, cualquiera, uno de estos tres, ¿no? Cualquiera de ellos. Entonces, aquí tenemos un algoritmo en donde está la sospecha clínica, y de ahí el test de sudor, que es el más barato, pero el más, que es más trabajoso y poco, no tan sensible que digamos, ¿no? Entonces, este, siempre y cuando dé positivo, bueno, habría un diagnóstico de fibrosis quística, pero los negativos o dudosos, en esos casos hay que hacer estudio genético. Dos mutaciones positivas, no hay duda de fibrosis quística. Si son estudios genéticos, es negativo, pero hay sospecha fuerte de fibrosis quística, sospecha clínica, entonces hacemos un estudio de diferencia de potencial nasal de transepitelial, que si sale positivo, da diagnóstico de fibrosis quística, ¿no? Entonces, este es el algoritmo que se usa para fibrosis quística. El control clínico, bueno, como esta es una patología que altera no solo las secreciones, o sea, al alterar la concentración de cloro y sodio en las células, no solo van a alterarse las concentraciones de las secreciones respiratorias, sino también digestivas, el sudor, etc. Entonces, estos pacientes requieren cada tres meses supervisión del tratamiento, registro de peso, porque muchos tienden a desnutrición por la mala absorción, test de función pulmonar cada tres meses, es cultivo de esputo para ver que no estén colonizados con pseudomonas, estafilococcus, pletismografía anual, haga en pacientes con BF1 menos de 40%, una serie de pruebas hepáticas, glicemia, anticuerpos contra aspergilos, porque es frecuente la aspergilos y broncopulmonar alérgica, prueba de tolerancia a la glucosa cada dos años, radiografía de toras anual, TAC cada dos años, evaluación por gastroenterolo, urolólogo, ginecólogo, endocrinólogo, etc. No es todo un equipo, estos pacientes se tratan en países desarrollados en centros de fibrosis quística, o sea, hay diferentes centros de fibrosis quística, donde solo en un edificio, en una clínica, en un hospital, solo se trata fibrosis quística, hay una serie de especialistas, como ven acá, dietistas, psicólogos, otorrinos, etc. Entonces, es mejor tratarla así en centros de fibrosis quística. Aquí tenemos una placa de toras con signos indirectos de bronquiectasias, pero evidentemente si vemos esto, tenemos que pedir una tomografía, y ahí vamos a ver perfectamente las bronquiectasias, que son acá en este caso tipo 3, acá tipo 2, quizás en esta de acá, son bronquiectasias quísticas o saculares, la tipo 3, y tipo 2 son bronquiectasias varicosas, aquí bronquiectasias tipo 1 y algunas tipo 2, esta es una de menor, bronquiectasias de menor daño, menor lesión, aquí tenemos bronquiectasias tipo 3, con las paredes totalmente engrosadas y llenas de secreciones, casi comportándose aquí como un absceso pulmonar, evidentemente si las bronquiectasias son difusas, el problema va a ser muy serio para el paciente. ¿Cuál es el tratamiento de base? El tratamiento, debido a que existe una alteración en el aparato mucosiliar, o sea el moco, por tener concentraciones alteradas de cloro y sodio, es un moco espeso, ligoso, difícil de eliminar, lo que nos queda que es hacer fisioterapia respiratoria, ejercicio físico, utilizar sustancias que destruyan o que hagan menos ligoso, menos pegajoso ese moco, se puede hacer a través de nebulización con una serie de sustancias, como la desoxirrebonucleasa recombinante, que es un poco cara, quizás también con algunos otros productos como acetilcisteína ayudan en algo, hay que destruir o romper la hiperreactividad bronquial, que se acompaña a muchos de estos pacientes, debido a que tienen bronquiectasias, cerca de 20 o 25% de las bronquiectasias tienen hiperreactividad bronquial, sobre todo si están infectadas, aquí utilizamos broncodilatadores de todo tipo, de acción corta, de acción larga, corticoides inhalados, para vencer la inflamación clásicamente se utiliza corticoides, y últimamente se han estado usando algunos antibióticos que tienen también componente antiinflamatorio, como los macrólidos de última generación, el paciente tiene que tener sus vacunas contra la gripe, contra el neumococo, porque son susceptibles de tener estas patologías, se usan antibióticos, ¿por qué? porque la mayoría de veces las bronquiectasias están infectadas, y muchas de ellas se infectan con pseudomonas, en una exacerbación infecciosa aguda, el antibiótico generalmente está en función al germen aislado en el esputo, y a su sensibilidad, así que en estos pacientes como existe riesgo de pseudomonas, en lo posible para tratar una pseudomonas, hay reglas, la primera regla el tratamiento es endovenoso, la segunda regla es mínimo dos antibióticos, se podría usar tres o cuatro, pero mínimo dos, y nunca menos de dos semanas, el paciente podría ir a tres o cuatro semanas de antibióticos, pero nunca menos de dos semanas, entonces también hay que tratar la colonización, colonización es una palabra que es diferente a infección, colonización es simplemente, que el vacilo, en este caso la pseudomonas, el estafilo, viven dentro de la bronquiectasia, pero no producen daño, no hay evidencia de daño, en cambio, si está colonizado uno o dos veces al año, sí va a provocar ese daño, y hablaremos de infección, cómo trato las complicaciones, las complicaciones, una de las complicaciones por tener bronquiectasia, sobre todo es la hemoptisis, y bueno, el tratamiento general de una hemoptisis no va a variar, incluyendo podría ir hasta una embolización, insuficiencia, la insuficiencia respiratoria, voy a, como posibilidad, tengo una posibilidad de trasplante pulmonar, si hay neumotoras, tengo que colocar un tubo de drenaje, si se repite, tengo que hacer pleurodesis, si tengo aspergilosis broncopulmonar alérgica, tengo que dar corticoides con nitraconazol, si trato, tengo que tratar si hay mala absorción, el síndrome de mala absorción, esta es la valoración para pacientes para trasplante pulmonar, con fibrosis quística, que bueno, mencionaremos, que son algunos criterios, evidentemente son criterios ya cuando el paciente está muy mal, un BF1 de menos de 30% evidentemente revela un gran compromiso, que el paciente tenga hipoxemia, hipocamnia también, o sea, ya insuficiencia respiratoria, en cuanto a la colonización, si yo recién me doy cuenta de la colonización, puedo usar estos tratamientos, o sea, cuando tengo un primer cultivo positivo, puedo usar estos tratamientos, como es solo colonización, como no es infección, puedo tratarla por vía oral, con ciprofloxacino, a esta dosis, 30-40 por kilo día, más tobramicina inhalada, o colistina inhalada, o sea, esta tobramicina para inhalación, es una presentación especial, que es muy cara, igual está colistina inhalada, en nuestro medio hay colistina inhalada, pero cada ampolla, alrededor de 200-300 soles, imagínense, tres o cuatro ampollas diarias, por dos, tres semanas, el costo es alto todavía, ahora la infección aguda, si ya tratar una infección por pseudomona, por ejemplo, es lo que hemos estado diciendo, las tres reglas que hemos dicho anteriormente, cómo se trata una colonización crónica, bueno, ahí están las características del tratamiento, entre el síndrome de amnia y hipomnia del sueño, lo vamos a mencionar a partir de ahora como SAS, es un síndrome que incluye amnias e hipomnias durante el sueño, bueno, como introducción mencionaremos que en los últimos años, este síndrome SAS ha generado gran interés en la comunidad, tanto médica como en la población en general, debido a que ha habido gran difusión de las características, de la enfermedad y sus complicaciones, y también debido a que la tecnología ha avanzado, se hace más fácil el diagnóstico de esta patología, entonces, lamentablemente, todavía en nuestra sociedad hay pocos sitios donde se hace estos diagnósticos, sin embargo, la difusión de esto, probablemente, entre los médicos va a hacer que cada vez se diagnostique más, en general, esta patología en diferentes partes del mundo, la prevalencia es, puede llegar hasta un 6% en hombres y un 4% en mujeres, esta incidencia aumenta con la edad, porque esta es la edad de personas adultas, con la edad, con la ancianidad, estos porcentajes aumentan, ahora, estos 6% incluso en los últimos años, se dice que en general parece ser que hasta un 8% de la población en general, puede tener este problema, esta patología, bueno, el SASS está asociado con deterioro de calidad de vida, está asociado con la presencia de hipertensión arterial, desarrollo de enfermedades cardiovasculares, desarrollo de enfermedades cerebrovasculares, incidencia de accidentes de tránsito aumentada, y aumento de la mortalidad, este es un problema de salud pública que obliga al médico a identificarla adecuadamente y a tratarla, en forma adecuada, ahora, esto solo se trata, lamentablemente, solo se diagnostica y se trata en menos del 10%, o sea, quiere decir que hay un 90% de personas que tienen SASS, que no reciben, que no saben que lo tienen, y menos que reciben tratamiento, y que padecen todas las complicaciones de este SASS, por ello actualmente, bueno, este síndrome de apnea y hipopnea del sueño, este, antes se diagnosticaba con una polisonografía, que, para explicarles un poco, tendría que decirles que, normalmente, normalmente durante el sueño, hay periodos de apnea, pero, son periodos de apnea cortos, y que no pasan de un número, que no pasan generalmente de 5 por hora, o sea, que no llegan a 5, pueden ser 2, 3, hasta 4 por hora, entonces, en esta patología, estos periodos de apnea y hipopnea, son mucho más que eso, no solo llegan a 5 por hora, sino llegan a 10, a 20, a 30, y pasan de 30, de tal forma, que un paciente, al tener tantos periodos de apnea, no puede conciliar adecuadamente el sueño, o sea, no puede llegar a fase profunda del sueño, solo queda en fase superficial, y a cada rato hasta que se despierta por estas apneas, ¿no? Evidentemente, si las apneas son leves, no lo van a despertar a él, es lo que se llama un micro despertar, él no se da cuenta, el que se da cuenta es quien duerme con él, con el paciente, que es, tiene un micro despertar, un pequeño despertar, y después se da media vuelta y sigue durmiendo, en pocos casos, en pocos casos, el paciente se despierta con asfixia, o sea, asfixiándose, estando despierto, siente que se ahoga, que no puede respirar, pasan unos segundos y recién puede respirar, ¿no? Pero esos son los pocos, la mayoría son micro despertares, entonces, antes, como el problema era durante el sueño, había que hacer una polisonografía, que esto, una poli es varios somnos durante el sueño y grafía varias mediciones que van a ser graficadas durante el sueño, ¿no? Se le ponía al paciente electrocardiograma, chupones para electrocardio, electroencefalograma, para las piernas, mediciones para contracturas, contracciones musculares, un dispositivo que registraba el flujo de pasaje de la nariz, del flujo de aire, unas bandas en tórax y en abdomen para ver que esto se moviera, etc. Un montón, el paciente dormía con una serie de dispositivos, un saturador de oxígeno, algo que le medía la presión arterial, etc. Pero esto, como era engorroso y por eso el diagnóstico era complicado y la gente no se hacía esto, ahora se ha simplificado esta polisonografía a solo los criterios cardiorrespiratorios, ¿no? O sea, solo se mide la parte cardiorrespiratoria. Se llama poligrafía respiratoria, pero en realidad mide criterios respiratorios y cardiológicos. Con este equipo mucho más simplificado, el examen ya se puede hacer, incluso está en el domicilio del paciente, ¿no? Esto abarata mucho los costos, porque antes tenía que hospitalizar al paciente. Para esto, como cerca de 8% de la población lo tiene, evidentemente habría que crear una red para diagnóstico, con unidades de referencia para afinar diagnóstico y tratamiento, ¿no? Entonces, la definición de SAS de la Academia Americana de Medicina del Sueño es la siguiente. Un índice de amnia y ponia mayor o igual de 5, incluyendo la presencia de esfuerzos respiratorios relacionados con arousal. Son cambios en electroencefalograma del despertar, ¿no? Son cambios de gráficos, que son unas curvas que salen en el electroencefalograma cuando el paciente tiene micro despertares. Dice, más uno de los siguientes, ¿no? Somnoliencia diurna excesiva, o dos o más de los siguientes, asfixias durante el sueño, despertar recurrente, torpeza al despertar. Esta torpeza no tiene que ver con idiote, sino con torpeza con que se despierta como cansado, como medio atontado, como con mucho sueño, decaído, ¿no? A eso se refiere. Fatiga durante el día y dificultades de concentración. Entonces, esta es la definición americana de síndrome de amnia y hipomnia del sueño. Los españoles tienen, la sociedad española tiene una definición un poco más sencilla. Cuadro de sonoliencia con trastornos neuropsiquiátricos y cardiorrespiratorios, secundarios episodios repetidos de obstrucción de las vías aéreas superiores que provocan repetidas desaturaciones de la oxihemoglobina y despertares transitorios que dan lugar a un sueño no reparador. No reparador. Entonces, es una definición un poco más entendible. Sin embargo, estrictamente hay que definir que es una amnia obstructiva y se define como la ausencia o reducción del más del 90% de la señal respiratoria. O sea, reducción del más del 90% es casi que no hay señal, pues, ¿no? O sea, señal respiratoria de los termistores. O sea, ¿qué es un termistor? Es un aparatito que se coloca en la nariz mientras el paciente descansa y que mide el flujo del pasaje de aire, ¿no? Puede usarse una cánula nasal o neumotacógrafo, pero los más usados son termistores. Entonces, una ausencia o no hay o está disminuida en más del 90% la señal esta del pasaje del flujo aéreo a nivel nasal que dura más de 10 segundos, ¿no? y que se lleva a cabo en presencia de un continuo esfuerzo respiratorio detectado por las bandas tóraco-abdominales. O sea, ¿qué cosa es una amnio obstructiva? O sea, una amnio obstructiva es el cerebro dispara la señal para respirar, el tórax se mueve, el abdomen también se mueve porque aquí hay un esfuerzo, las bandas del tórax que le colocan al paciente de abdomen registran el esfuerzo respiratorio, pero como hay una obstrucción en la vía aérea, el termistor nasal no registra el pasaje del aire a nivel de la nariz, ¿no? Entonces, esta es una amnia obstructiva. En cambio, la amnia central es que hay ausencia, no hay registro, ¿no? a nivel nasal del pasaje del flujo aéreo y tampoco se mueve el tórax ni se mueve el abdomen porque no hay señal, no dispara. La amnia central es una amnia que tiene que ver a nivel central del cerebro. Entonces, no, aquí hay ausencia de esfuerzo respiratorio detectado por las bandas tórax-abdominales, ¿no? Esa es la diferencia. Ahora hay una amnia mista que generalmente es un evento respiratorio que habitualmente empieza como componente central y termina como un componente obstructivo. Ahora lo vamos a ver en las gráficas. ¿Qué cosa es una hipopnea? Una hipopnea es una reducción discernible más del 30 y menos del 90% de la amplitud de la señal respiratoria que dura más de 10 segundos registrada por los termistores que están en la nariz y que se acompaña de una desaturación mayor o igual a 3% y un aerosal en el electroencefalograma, ¿no? Ya sabemos que aerosal son registros gráficos que tienen que ver con los microdespertares. Esta es una diapositiva donde se ve una persona normal el grosor que hay de vía aérea en esta zona de la orofaringe para que pase el aire, ¿no? Y acá en un paciente con obstrucción de la vía aérea que le provoca un cuadro de SAS, ¿no? O sea, de un síndrome de apnea y hipopnea del sueño. ¿Por qué? Porque aquí hay una estrechez. Esto probablemente en este nivel en algún momento se cierra y el paciente tiene las apneas, ¿no? características. Ahora, ¿esto por qué se da? Por alteraciones desde el paladar, la lengua, esta zona de la faringe, etcétera. Hay una serie de alteraciones acá, la forma de la mandíbula, etcétera. Ahora vamos a ver más adelante. Bueno, ¿cuáles son los síntomas del SAS? Los síntomas, hay síntomas nocturnos y hay síntomas de uno. Los nocturnos son ronquidos, amnias, que pueden ser observadas por quien duerme con el paciente, episodios afíxticos, es cuando el paciente se asfixia, o sea, se despierta y despierto no puede respirar, se asfixia. Movimientos musculares anormales, movimientos musculares se refiere a movimientos de piernas, brazos anormales, sudoración, diaforesis, despertares frecuentes, nicturia en adultos, enuresis en niños, pesadillas, sueño agitado, insomnio. Esos son los síntomas nocturnos, más frecuentes. Y los diurnos, a la cabeza, la excesiva sonoliencia de diurnos. Estas son personas que todo el día paran durmiendo. Se duermen conversando, se duermen leyendo, se duermen, apagan la luz para ver una película, se duermen, viendo el televisor, se duermen. Entonces, excesiva sonolencia de diurnos, cansancio crónico. ¿Por qué? Porque no duermen bien. O sea, esos despertares que tienen no dejan que el paciente descanse adecuadamente. Ahora, cuando una persona no descansa un día, no hay problema, pero estos no descansan bien años, entonces tienen un cansancio crónico. Todo el día paran cansados. Cefalea, cefalea matutina, irritabilidad, apatía, depresión, dificultad de concentración, pérdida de la memoria y disminución de la libido. Entonces, estos son síntomas diurnos. Los factores de riesgo a la cabeza, la obesidad, es el principal factor de riesgo. ¿Por qué? Porque esta obesidad hace que en el cuello, al haber grasa, tejido graso, este cuando el paciente se echa en decúbito dorsal, ese tejido cae hacia atrás, presiona esa zona y se cierra esa zona. O sea, son pacientes con cuello corto y cuello ancho. Entonces, ahora, esta obesidad cuando se corrige mejora mucho el SAS. La edad, ya dijimos que la edad es un factor de riesgo. A más edad, más posibilidad de tener este problema. Antecedentes familiares porque hay un porcentaje que tiene influencia genética. La posmenopausia se ha visto que en este periodo hay un poco de mayor incidencia. El alcoholismo, el tabaquismo, más el alcoholismo porque el alcoholismo inicialmente cuando uno toma licor, al comienzo hay una excitación leve, pero poco después si sigue libando licor va a haber un cuadro muy parecido a lo que es un cuadro depresivo, una depresión con relajación. Entonces, esto va a hacer que haya un relajamiento excesivo de la musculatura y de los tejidos del cuello y que se cierre esa pequeña vía por donde pasa el aire. A estos pacientes se les prohíbe tomar licor. Bueno, vía respiratoria congestionada, si hay problemas pues en el paladar, si hay problemas con las almígalas muy grandes, si la campanilla es muy grande, si la lengua cae mucho hacia atrás, etc. Síntomas, bueno, los síntomas ya los vimos. En cuanto a la pauta de estudio hay que hacer una fina historia clínica preguntando sobre todos los síntomas que hemos descrito, tratando de averiguar si tiene esos síntomas que están descritos acá. Para saber si hay sonolencia diurna hay una escala de Edward que es muy fácil de hacer. En esta escala se pone valores de 0 a 3. 0 se responde a una serie de preguntas poniendo estas calificaciones. 0 si nunca, 1 algunas veces, 2 muy probable y 3 seguro. Es una probabilidad de dormir o quedarse dormido en las siguientes situaciones. Así se le pregunta al paciente. Señor, usted en las siguientes situaciones generalmente se duerme o no y se le pregunta si se duerme leyendo, si se duerme viendo televisión y para cada uno de estos ítems se le pone un valor de 0 a 3. Nunca, algunas veces, muy probable o seguro. Leyendo, primero leyendo, la segunda pregunta es viendo televisión, la tercera es de pasajero en el trayecto de una hora, o sea, en el transporte público, en un viaje, sentado en una reunión o un espectáculo o una conferencia, 5, estirado después de comer si las circunstancias lo permiten, 6, si se queda dormido o sentado, incluso hablando con alguien, la séptima pregunta si se queda dormido o sentado tranquilamente después de comer sin haber tomado licor y la octava pregunta si se duerme mientras conduce en un semáforo o en una congestión vehicular, que es una caravana, la han puesto acá, pero es una congestión vehicular. entonces, esas 8 preguntas cada una puede tener un valor de 0 a 3 y ustedes suman si la escala le sale, si la suma le sale 10 o más puntos indica somnoliencia o hiperinsomnia diurna, patológica, normal. Entonces, esta es una escala muy práctica para determinar somnoliencia diurna. evidentemente los estudios de historia clínica van a pasar por una anagnesis muy detallada de los síntomas y de las complicaciones a ver si las tiene el paciente, no las voy a repetir, ¿no? Entonces, la exploración física se talla, se pesa al paciente para sacar su índice de masa corporal debido a que los obesos tienen mayor riesgo, se hace un estudio de la orofaringe del paciente para ver una serie de estructuras a ver si están aumentadas de tamaño, se mide la presión arterial, el perímetro del cuello, se toma en radiografía de toras para ver o descartar algunas otras patologías, se hace pruebas de función respiratoria como espirometría, se le pide una serie de componentes de laboratorio como hemograma, bioquímica, glicemia, perfil lipídico, etcétera, hormonas tiroideas porque un hipotiroidismo tiende a la obesidad así que por ahí podría estar el problema. En todo caso, de una vez que uno sospecha ya de esta patología, clásicamente se hacía polisonografía y se demostraba el diagnóstico si había 5 o más episodios de amnia o hipomnia, y se hacía el diagnóstico entre 5 y 15 de SAS ligero entre 15 y 30 moderado y más de 30 graves, o sea, más de 30 amnias sumadas con hipomnias en una hora, en una hora, entonces es un SAS grave y en la clínica los síntomas los síntomas de un SAS grave son sonoliencia durante actividades que exigen una tensión, o sea, conducción, manejando, conversando, digamos que es el colmo que alguien se quede durmiendo conversando, pero bueno, ese es un SAS grave, grave por qué, porque como se despierta tanto, como tiende tantas hipomnias, entonces no duerme casi nada y eso en el tiempo lo tiene una agotado en forma crónica. La polisonografía convencional antigua registra una serie de variables, las mencionaremos, electroencefalograma, electrooculograma, electromiografía sumentoniana y tibial, las variables cardiorespiratorias son pulso-oximetría, electrocardiograma, el esfuerzo tóraco-abdominal con unas bandas elásticas que se ponen en el tórax y en el abdomen, una en cada lado, una en el tórax, una en el abdomen, y entonces se ve si estas bandas se mueven o no, si registran movimiento o no, flujo aéreo naso-bucal, puede ser en boca y nariz con termistores, se mide el ronquido, se ve la posición del cuerpo y aquí tienen una polisonografía clásica con una serie de registros del paciente, ahí tiene su termistor nasal, su faja en el tórax, su faja en el abdomen y toda una serie de cables que miden tanto la función electroencefalográfica como la función electrocardiográfica, aquí tenemos unas diagramas en donde tenemos flujo de aire a nivel nasal registrado por el termistor, la cinta de tórax y la cinta en abdomen y los momentos que desatura el paciente, entonces una amnia central no se va a mover ni el tórax ni el abdomen, o sea el cerebro manda el mensaje el disparo al tórax para los músculos del tórax para que cambie la forma del tórax y esto no se mueve, o sea no manda el cerebro y tampoco evidentemente si no se mueve el tórax no va a pasar flujo por la nariz de aire así que esto es una central, una amnia central y cuando empieza el amnia acá en este nivel comienza a caer la saturación cae, cae y esta saturación puede caer tanto como para provocar un paro cardíaco si es lo suficientemente prolongada la amnia y podríamos estar frente a los casos de muerte súbita la amnia obstructiva como es la amnia obstructiva el cerebro si manda la información quiere decir que el tórax si se mueve aunque atípicamente pero se mueve y el abdomen también lo que no se mueve es lo que no registra movimiento es pasaje de flujo nasal el termistor nasal entonces esto hace diagnóstico de amnia obstructiva o sea movimiento de tórax abdomen y ausencia de flujo a nivel nasal igual la saturación va a caer y la mista se comporta inicialmente como una central y termina siendo como una obstructiva entonces esto es clásico en lo que es síndrome de Sass este es otro gráfico pero lo explicamos ahora eso era antes ahora hay equipos que les dije muy simplificados que solo miden los componentes cardiorrespiratorios y entonces estos componentes cardiorrespiratorios es un test más simplificado que se puede hacer en la casa controla solo estos parámetros cardiorrespiratorios es suficiente para cerca del 75-80% de diagnóstico de Sass se pueden hacer con este tipo de equipos más simplificados se pueden realizar en la casa del paciente en forma ambulatoria si hubiese discrepancia en la clínica y en el resultado de esta poligrafía respiratoria recién se indica una polisonografía completa el tratamiento es generalmente sencillo porque son medidas primero lo que tiene que hacer es medidas higiénico-dietéticas o sea si es obeso tiene que bajar de peso tiene que haber buena higiene del sueño o sea hábitos frecuentes regulares acostarse una misma hora tratar de dormir un número de horas fijo etcétera etcétera las más adecuadas todo eso es higiene del sueño incluye un montón de situaciones pero que en resumen tratan de hacer de que el sueño sea un hábito un hábito que se lleve a cabo de la mejor forma y en forma muy regular suprimir el alcohol y todo lo que son medicinas que afectan que deprimen el sistema nervioso porque estas afectan este síndrome tratamiento postural durante el sueño ya sea de cubito lateral o boca abajo como se dice de cubito supino control periódico de la presión arterial y tratamiento de cualquier obstrucción nasal o bronquial que exista o sea estamos hablando de tratamiento de una rinitis alérgica si hay asma tratar el asma si hay laringoespasmo tratar eso hay que tratar todas las obstrucciones que hubiera en el tracto respiratorio este es un algoritmo que parece complicado pero en realidad es muy sencillo estas son iniciales de excesiva sonoliencia diurna o sea si hay excesiva sonoliencia diurna entonces lo que se hace es una poligrafía respiratoria que va a resolver el problema en el 75-80% de los casos si es leve o normal hay medidas higiénico-dietéticas nada más si es grado moderado o severo podríamos estar usando CIPAP y en un grupo de pacientes cuando esto no cuadra cuando el resultado de la poligrafía no cuadra con la sospecha clínica o cuando el paciente tiene otros cuadros que pueden hacer confundir a la poligrafía respiratoria por ejemplo si tiene insuficiencia cardíaca EPOC etcétera el tratamiento con CIPAP es presión positiva continua en la vía aérea y es muy eficaz para reducir todos los fenómenos obstructivos que se producen durante el sueño y durante el día también alivia los síntomas de hipersonoliencia diurna mejora las funciones cognitivas y mejora la calidad de vida del paciente aquí tienen un paciente normal con esta parte obstruida que sufre de amnias del sueño o hipomnias y aquí como esta parte es abierta toda esta parte de acá es abierta vean acá esta parte es abierta por la presión que le mete esta mascarilla que solo está colocada a nivel nasal antes se incluía en la boca pero ahora solo nasal que introduce el aire a una presión que hace abrir esta obstrucción la abre entonces el paciente al abrir esta obstrucción y el paciente duerme toda la noche con esto entonces ya no tiene las amnias y ya duerme tranquilo puede llegar a tener sueño profundo muchos de estos pacientes cuando por primera vez duermen con esta mascarilla ya no la dejan nunca porque le refieren al médico que hace años que no dormían tan rico como haber dormido con esta mascarilla así que no la sueltan para nada y la siguen usando toda su vida esto el CIPAP no solo hace dormir bien al paciente sino que eso lo libera del estrés de la tensión y probablemente a través de esa liberación a través de esa disminución de estrés de tensión y de mejor sueño disminuye la presión arterial y se modifican los síntomas tanto nocturnos como diurnos cuando está indicada esta CIPAP nasal cuando el índice de amniponia es más del 30% o también si es que es menos perdón más de 30 amnias o hipomnias por hora no por ciento es un error cuando es más regresamos a la anterior cuando este índice de amniponia es mayor a 30 episodios por hora o cuando es menor de 30 pero hay síntomas claros secundarios al SAS como factores de riesgo relevante por ejemplo cuando hay enfermedad cardíaca cerebrovascular o insuficiencia respiratoria entonces el tiempo de administración nunca menos de 3 horas y media por lo menos 3 horas y media se puede usar 4 o 5 horas pero por lo menos 3 horas y media aquí tienen un paciente durmiendo tranquilamente con su CIPAP que ahora son hasta autorregulables o sea antes se les ponía una presión determinada 15, 20 centímetros de agua ahora no ahora se autorregulan solitos de acuerdo a la necesidad del paciente son autorregulables hay algunos efectos secundarios del CIPAP pero bueno de esta lista los 4 o 5 primeros son quizás los que ocurren con no mucha frecuencia con poca frecuencia un poco de congestión nasal irritación cutánea por la mascarilla sequedad faringea un poco de ruido por el equipo ahora los equipos ya no tienen esos los equipos iniciales alguna conjunción algunos conjuntivitis y algo de cefalea el resto es más raro pero esto no tiene si lo ponemos en una balanza no tiene el peso que tiene dormir bien para el paciente no es es la felicidad de dormir bien con todos los beneficios que lleva el haber dormido bien y poder en el día realizar todas sus actividades en forma normal y tener una performance en su trabajo adecuada aquí hay otro paciente con su mascarilla este incluye hasta boca hay dentro del tratamiento no solo hay CPAP sino también hay una serie de prótesis que alteran la forma de la mandíbula cuando esta es la causante del problema se usa eso hay tratamientos quirúrgicos cuando el CPAP de repente no da resultado o sea hay una reducción de la de la úvula del paladar hay reducciones que se hacen cortan la úvula disminuyen el paladar blando la lengua también glosectomía media hay cirugía mandibular que ahora vamos a ver en unos dibujos hay cirugía nasal corregir tabiques y desviado si esas amigas son muy grandes también amigalectomía etcétera una serie aquí están unos dibujos una serie de de cirugías que intentan modificar la forma sobre todo de la mandíbula inferior y al modificar la forma esta incluso del yoides que lo llevan un poco hacia adelante los tratamientos con fármacos no han sido muy exitosos aquí hay una lista como medroxiprogesterona cetolamida protetilina agonistas colinérgicos modafilino pero estos no han sido el tratamiento finalmente del SACE es CPAP o quirúrgico ¿no? ¿no?